Nos encontramos en esta tarde aquí con Marta y el turco Elía, Ricardo Elía, que bueno, se hacen un ratito para comentarnos, bueno, ¿dónde están ahora? ¿Por qué han cambiado o están como inaugurando prácticamente o no es nuevamente en un local, en un lugar nuevo? Y además están trabajando, así que bueno, cuéntenos de qué se trata. Sí, bueno, muchas gracias por venir. Acá estamos en nuestro nuevo local, que en realidad no está inaugurado oficialmente. La idea es, este sábado, ya lo estamos anunciando, de que este sábado a las 10 y media de la mañana vamos a hacer la inauguración formal del local. Nos van a visitar algunas autoridades del partido y algunos legisladores en otro partido que nos van a venir a acompañar y apoyar para continuar con este rumbo que venimos transitando desde hace años. Ya hace que la coalición civica ARI, ARI en su momento, en su origen, cumplimos 21 años ya, no es poco. Así que bueno, hoy estamos acá en este local, hermoso lugar, frente a la diagonal, y los convocamos a ustedes porque la idea nuestra era hacer extensiva a la comunidad, que sea masiva la invitación, tanto a nuestra inauguración como para comentarles de que por estos días en este local se está desarrollando una actividad que es la de dar apoyo a aquellas personas que quieren censarse vía internet y no lo saben hacer, pero no pueden o no tienen las herramientas. Entonces desde acá, con Marta, que es la que está en forma presencial todos los días en el local, ahora les voy a explicar algo más, ella los ayuda a aquellas personas que quieran venir y hacerlo acá mismo, contraer solamente su número de documento, ya está. Pero ella le va a dar más detalles. Bueno, Marta, cuéntenos también, ¿hasta qué hora? ¿Desde qué hora hasta qué hora están? Y bueno, obviamente, si se ha acercado ya gente para que usted le pueda ayudar en esto de censarse. Sí, sobre todo gente mayor, que es la que tiene problemas con los temas digitales. Se asusta un poco, pregunta, en fin. Lo importante es que si una persona tiene varios integrantes en su familia, puede hacer una sola persona el censo, pero tiene que traer la documentación de todos los demás. Eso es lo que más tiempo lleva y algunos ítems que a la gente grande no los entiende, como por ejemplo temas sexuales, temas de descendencia, en fin. Y también a raíz de ayudar a hacer el censo, que mucha gente te dice, no sé manejar el teléfono, qué sé yo, se nos ocurrió, como un servicio a la comunidad, dar un curso más adelante de ayuda a la gente mayor para que sepa utilizar su teléfono digital en cosas que le sean absolutamente útiles, como sacar turnos, pedir que se haga algún trámite bancario, alguna otra aplicación. Perfecto. Que bueno, que se van a adaptar, porque se han adaptado a muchos cambios, así que seguramente a este también. ¿De qué hora hasta qué hora están aquí en el local? De 14 hasta que haya gente. Perfecto. O sea que en horario de la tarde pueden acercarse. Todos los días, de lunes a viernes. Perfecto. ¿Nos reiteran la dirección? Sí, la dirección es Saavedra, esquina Valcarce, frente a la Diagonal, o sea, en el parque de la Diagonal. Quería comentar que hay mucha gente que está muy requisente a hacer el censo, sobre todo virtual, porque hay tanta desconfianza con todo lo que estamos viviendo, con este tema de los fraudes que hay informáticos, que a la gente le cuesta despenderse de los datos propios, y piensa que a lo mejor este censo puede traer aparejado como una formación de un banco de datos para el día de mañana hacer quién sabe qué. Yo quiero despejar dudas al respecto, los datos que se piden personales, el número de documentos, nombre, apellido y dirección, que son datos que están a disponibilidad de todo el mundo. Hoy uno se mete en Google, en el padrón electoral, o pregunta quién es y salen. No hay otro dato, ni bancario, ni nada que tenga que ver con las finanzas de las personas, así que no hay nada que temerle, es un censo habitacional, poblacional y edilicio, así que se preguntan características de las edificaciones, pero no hay ningún dato que se pida para que pueda llegar a afectar en el futuro a las personas, ningún dato que no esté ya, que sea público, como es el número de documentos, ni siquiera hay que traer el documento, con traer los números, suficiente. Y después un correo electrónico que hay que cargar para que a uno le llegue la clave, que es un número alfanumérico, que después cuando se haga el censo presencial y se acerque alguien al domicilio, uno con mostrarle o con dictarle el número, esa clave, ya es suficiente para que no lo censen. Ni siquiera tienen que abrir la puerta, digamos, o dejar entrar a nadie. Muchas de las personas que vienen carecen de la casilla de mail, digamos. Entonces nosotros damos la personal y le copiamos el código para que ya lo tengan en su casa. Incluso ni necesitas abrirle al censista porque con dejar pegado en la puerta el código ya está. Perfecto, bueno, eso es importante. Y otra cosa importante, que el censo se hace con un fin, ¿verdad? Y seguramente, bueno, ese fin, ¿cuál es? Bueno, la finalidad, una de las finalidades que es la más importante es saber cuántos somos, o sea, un censo poblacional. Después tiene algunos ítems económicos, por lo tanto, porque se pregunta si uno trabaja y en qué actividad desarrolla, por lo tanto, también va a arrojar el tema de desocupación y los que estamos ocupados, en qué estamos ocupados principalmente. Nivel educativo, estado de la casa. Y aparte hay una cosa que tendrían que haber tenido en cuenta, es la gente que está en situación de calle. Porque si vos no tenés domicilio, no te genera el código y no podés hacer el censo. Y tampoco hay, tampoco están, como es, han tenido en cuenta los discapacitados. ¿No se ha tenido en cuenta este censo? No los discapacitados en general, los chicos con síndrome de Down. Te preguntan someramente si oí bien, si podés subir una escalera, pero no, habiendo chicos, tendrían que haber podido especificar si sufren de algún problema de salud, claro, para también ayudar en la parte de la salud. Totalmente, bueno, eso es importante también. Bueno, entonces nos reiteran, horario y dirección donde pueden la gente acercarse para que los ayuden en el caso de que no puedan por sí solos ingresar a las páginas y hacerlo de forma digital. Perfectamente. Es en el local de la Coalición Civica Ari, en la calle Saavedra, esquina Valcarce, en el Parque Diagonal. Todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 18 aproximadamente, o si todavía hay gente, se la atenderá igualmente, más allá de las 18, sin ningún tipo de problema. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Y los esperamos el sábado. ¡Gracias!